El primer capitán nacional de Maní, un lugar que conoce mucho, ¿no? Conozco y está muy marcado en mi vida, así que es como volver a un pedazo de mi casa cada vez que yo. No me desprenderé en mi vida de eso. Bien, y a la recta final, queda no en pocos días, una campaña que ha sido bastante despareja, ¿no? Por lo menos los recursos, porque nos ha costado competir a nosotros con un candidato que hable, porque no le dio la boca, está en la campaña del silencio del gobierno, y nosotros tratamos de explicar hacia dónde le vi el Córdoba después de 20 años, que le gobiernan solo dos personas. Y el domingo los cordobeses tienen que decir si continúan 25 años con una misma fuerza política, o como me decía María Eugenia Vidal los otros días visitándome, lo imposible lo hacemos posible, y es que haya un cambio, un cambio sin sobresalto. Yo creo que 20 años de gobierno es una locura, lo único que le podemos ganar al peronismo somos nosotros, son todos los partidos que integran cambiemos prácticamente, y además estamos ganando la capital, y creo que en estas horas que le quedan los cordobeses, además de la dificultad de esa boleta única que se convirtió en tantos problemas, casi no me han hecho, tienen una oportunidad de cambiar sin que ocurra nada malo. Nosotros vamos a cuidar las cosas buenas, las malas las vamos a cambiar, y las muy malas las mandaremos a la justicia. 20 años de gobierno para cualquier partido político no es bueno. También nos pasó a nosotros, el radicalismo gobernó 16 años, y un día la gente cambió, se fatigó y no se cayó el mundo. Mario, ¿cómo ve la provincia desde el punto de vista político y económico, y desde el punto de vista de ustedes, si no cree que el haber dividido, lo cierto, a cambiemos acá en la provincia, no les restó posibilidades para ganar las elecciones? Te voy a ir de atrás para adelante. No, yo hubiese querido que eso no suceda, ahí sería imposible, pero el 90% de Cambiema acompaña mi candidatura de la de Valdasso. Tengo esperanza que lo que deciden el cambio es la gente, más que los dirigentes. Respecto a lo otro, ellos llegaron hace 20 años para bajar los impuestos, y así fue, se fue creando una ilusión. Y a 20 años, Córdoba es la provincia con la presión impositiva más cara del país, y eso lo saben acá. Tenemos 37 millones de toneladas para sacar nosotros. Eso le va a dar Córdoba y el campo, fundamentalmente, a la economía en un momento de crisis. 1.300.000 camiones que van a llevar la producción, 80 millones de kilómetros que van a hacer. Y sin embargo, el revalúo que le metieron llegó casi un 70% o 80%. Y además de eso, pagamos ingresos brutos como el lugar más alto de la Argentina. Y eso, la cadena, termina trasladándose a precios. Nosotros vamos a cumplir con el pacto fiscal y vamos a bajar. Es más, a los negocios que en Hernando se abran por primera vez, o una PyME, no le vamos a cobrar ingresos brutos durante un año y medio, para ayudarlo a que se pongan en marcha, ¿no? Para que puedan caminar. Por otro lado, yo creo que la distorsión de 20 años de poder le hace perder el sentido de las prioridades. Están emborrachados de poder. Me acuerdo cuando Cristina ganó una vez y dijo, vamos por todo. En eso está el periodo. Me acuerdo. Vamos por todo. Y la elección va a pasar el domingo, pero si van por todo, después nos vamos a arrepentir y van a decir cómo nadie le puso equilibrio. Por eso el voto es útil. Y hay que utilizarlo bien. No importa qué color político tenga. Hay que ponerle equilibrio. No le regalen todo el poder al gobierno. Mire, ayer estaba con una mujer que me paró. Me dice, si usted va hablando, ¿por qué no se arrima cerca del ILE? Y le dice, a ver si puede caminar por el barro, que no podemos sacar la producción. Lo mismo pasa en James Craig. Han visto ustedes por televisión como andan en la canina. Lo mismo pasa en Ordóñez, en el sur. 200.000 toneladas se pierden entre soja y mañil. Hay 80.000 hectáreas bajo el agua. Y el director de Vialidad, ¿qué fue lo que dijo? Bueno, lo que pasa es que faltó inversión en la red caminera. ¿Y para qué se gastaron 600 millones en una legislatura nueva? O 600 millones en un hotel con un casino en Miramar y nadie sabe el origen de los fondos. Esos son 20 años de gobierno. Por eso hay que cambiar. Hay que cambiar y no dar un salto al vacío. Una política de seguridad que la fingió fue lo peor que le pasó al gobierno. Cambiaron 10 cúpulas policiales. Recuerden ustedes. Y el secretario de seguridad que va de candidato a diputado, en la lista provincial, tuvo que renunciar al cambio. Y hay que dar una lucha fuerte contra el narcotráfico. Se enojan con nosotros. El gobernador habló una sola vez. Antes de ayer, y la pifió. Dijo que era un problema nacional. Mirales, gobernadora como él, le ha quemado 240 bunkers que tienen droga. Y acá en Isla Verde, una casa que prestó la municipalidad, tenía una cocina de droga. Y hay 8 muertos en Río Cuarto. Ustedes están cerca. Y la policía de San Francisco la descabezaron. Es cierto que el delito es un delito federal. Pero los policías que están presos son nuestros. Los que estaban metidos con la droga son ellos. Y todos saben dónde hay cocina. Y la droga invade por toda la provincia. Y tenemos que tener una política de Estado. No peleando con nosotros. Colaborar, porque eso va a comprometer el futuro del narcotráfico. De la mano de la política y de la mala policía. Se queda con el gobierno. Se queda con el Estado. Entonces ese es el desafío de lo que a mí me hubiera gustado discutir. Que piensa sin pelearnos con el gobernador. No habló. Cuando fue candidato en el 2007 dijo que el que no debatía no podía ser candidato a gobernador. Ahora hay silencio absoluto. El candidato vicegobernador lo ubica y lo quiere. Se llama Calvo. No aparece. Tiene dos denuncias penales. De una gravedad institucional muy grande. No la hicimos nosotros. Aquí no se habla. Yo creo que en Córdoba hay un silencio que aturde. Y los cordobeses se han acostumbrado ahí a ese silencio. A que todo transcurra. Yo estoy de acuerdo con la obra pública. Pero transparente. El 70% de la obra pública casi ha dado por contratación directa. Y ustedes han escuchado al gobernador que ha dicho que Odebrecht, que hacía los gasoductos, era ligera y buena. Ligera era, se ha suicidado un presidente de Perú por las coimas, como debéis. En 14 países lo buscan por soborno. Y buena, sí. Acá se mandó a mudar de Córdoba clavado a medio mundo. Entonces, tenemos necesidad de discutir qué Córdoba tenemos, hacia qué futuro queremos. Se lo digo yo que el radicalismo tuvo que dejar el gobierno una vez. Que la gente cambió. Y ellos arrancaron bien, pero a 20 años creen que se quedan con todo. Que pueden hacer lo que quieran. Pueden buscar un candidato intendente que tiene que votar en San Francisco para que sea candidato a la capital. y tiene dos licencias acumuladas. De vicegobernador y de diputado nacional. Y nosotros miramos para un costado. Bueno, hagamos los cargos y miramos para un costado. Yo lo que no voy a hacer es responsable de que digan que nadie nos dijo nada. Yo me siento en condiciones de gobernar, conozco la provincia, de esta ciudad, no soy objetivo para hablar, pero parte de mi vida, acá. Y gracias a eso estoy vivo. Pero la verdad es que hay mucho para acercar del futuro de Córdoba. Se ha muerto una mujer 270 kilómetros arriba de una ambulancia buscando una cama. Una cama. ¿Sabe lo que es eso? Una cama. Terminó en San Francisco muriendo. En la segunda se muere. En la segunda. 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 Bueno, terminó. Como era pobre, ya se había olvidado. ¿Sabes lo que lo llevaron, Mario? Lo llevaron a la Bulache. Cuando llegó a la cama, pues se murió. ¿Te acuerdas de que el pueblo le hizo una casa? Va a mi favor. ¿Te acuerdas de cómo se llamaron? Pero lo que les quiero decir es que está desintegrado el sistema de salud en el interior. ¿Sabes cuántas clínicas se cerraron en el interior? 150 clínicas privadas. Está desarticulado. Hay que ver el nivel primario. Los intendentes se hacen cargo de eso. A mí se me ocurrió un día decir que iba a volver el IPB para hacer vivienda. Por supuesto, me gana el gobernador. Como me entendió en el acto, 25.000 vamos a hacer nosotros. Yo me quedo un ratito más acá. Si algún vecino de Hernando viene acá y me lleva a visitar un barrio que haya hecho la provincia, le doy un parrio. En 20 años no hicieron una vivienda. La hacen los intendentes. 20 años. ¿Por qué la van a hacer ahora? ¿Saben cuánto debe Córdoba? 160.000 millones de pesos. El 85% en dólares. Tenemos la peor empresa de energía. Si no había, me lo sé. Cuando yo dije que bajábamos el 25% la luz, casi me hacen un análisis de sangre. Y EPEC falsificó los balances durante 11 años. Y DEBE 14.000 millones. Y además le vende a las cooperativas y la cooperativa te tiene que vender la luz más cara a vos. Tenemos que resolver ese problema. Si yo soy gobernador, total, voy a ser solo por cuatro años. Vamos a agarrar el toro por las altas. De eso se trata, no de una guerra. Yo lo que le pido es una oportunidad al pueblo de Hernando. Y a los que lo vean, a ustedes la son. Una, por cuatro años. Vamos a reformar el código de procedimiento penal que no cuesta un peso. Al que lo agarren robando con la mano a la masa en 15 días, juicio. Como en Mendoza. Juicio y adentro. Porque lo van a agarrar con la evidencia. Vamos a hacer una ley de extensión de dominio. ¿Saben para qué? Para recuperar lo robado en Córdoba. Para que vaya a los hospitales, para que vaya a la salud. Vamos a modificar el fuero anticorrupción. Lo vamos a hacer desaparecer. Si hay un funcionario que roba, que lo agarre el fiscal que le corresponda. Pero tenemos que volver. Córdoba está dormida. Está sometida a una mediocridad. Se gastaron 1.800 millones de publicidad. Y eso no estoy en contra de los medios. El gobierno tiene que informar. Con la mitad de eso. Con menos de la mitad. A lo mejor el dique San Roque ya estaría mucho más azul. Ahora han hecho un puente que cuesta 5.000 millones. Pueden ir a sacarse una foto. No le hace falta ir a Estados Unidos. Es espectacular el puente. Ahora, 120 tipos que fueron a nadar hubo que sacarlo porque se contaminaba el agua. Y dicen que van a traer el agua del Paraná. ¿Por qué no arreglamos la del San Roque nosotros? Primero. Entonces, de eso se trata. Descuidado el campo. Descuidado los consorcios camineros. Descuidado los consorcios canaleros. Revalúo después de 10 años en hacer demagogia. Sin política de vivienda. Sin transparencia. Con narcotráfico. Con droga. Con candidatos truchos. Y además de eso, te dice, sigue. ¿Y hacemos? Bueno, depende de los cordobeses. Yo no me enojo. Quedan 7 días. Va a pasar la elección. Estamos en democracia. Ahora, tenemos que saber qué Córdoba del futuro queremos. ¿Queremos uno donde a la primaria sigan aprobando a todos y a la secundaria a la mitad abandonan? ¿Queremos saber qué va a ser el hijo de un hijo de Hernando dentro de 10 años cuando busque trabajo? ¿Si va a pelear con otro por el trabajo? ¿O va a pelear con la tecnología? ¿Con el conocimiento? Eso es lo que viene. Ese es el mundo que tenemos que desafiar. Para eso tenemos que prepararnos. Y a mí me conocen mucho. Miren, yo no robo ni miento. No robo ni miento. No les gusta que yo diga eso. Y además de eso, estamos preparados para gobernar. Lo único que pido es una oportunidad. Que nos ayuden. No hemos podido hacer toda la publicidad porque yo hago 300.000 kilómetros y el gobernador gasta 500 millones. Que es de ustedes. Le aviso acá a los que amontese también. Es de los habitantes. Desde el bolsillo de ellos no ponen el peso. Así que no le quepa ninguna duda. Lo único que pido y te pido también aprovecho a los radicales de Hernando. Al radicalismo de Hernando. Que nos acompañe. Nosotros no tenemos una deuda con Córdoba. Tenemos que volver al gobierno. Hace 20 años que no volvemos. Y es por problemas nuestros. No hay que hacerle el juego al peronismo. Hay que tener el voto útil. El voto útil. Y no arrojarlo al viento. Hay que ponerle equilibrio al gobierno. No le entreguen todo el poder a este gobierno. Porque se van a arrepentir el día de mañana. Entonces hay una posibilidad. Y lo único, los únicos que podemos ganar somos nosotros. Que podemos competir en la provincia. En la capital creo que estamos ganando. Entonces me vine hoy de una disparada. No quería terminar. Mañana hoy voy a Río Cuarto. Y mañana termino la capital. Pero no quería venir al lugar que me marcó a mí mi vida. Del cual yo no me lo puedo sacar de encima. En el buen sentido. Tengo mis mejores recuerdos. Bueno, usted hablaba recién ahí. Hablaba, digo, precisamente de lo que es la campaña. Y esto que se resolvió. ¿Qué es lo que pasó? Que no pudieron ir. Que los candidatos, todas las personas que conformaban, cambiemos. Y que uno creía hasta hace algún tiempo atrás que quizás iban todos juntos a pelear la gobernación. No se pusieron de acuerdo. No, el 90% quedó acompañándome a mí. Yo, como general, plato en hablar de esto a la campaña y lo dejo para después. Hice todo el esfuerzo. Creo que lo hice. Yo era el que más me dí en todas las encuestas. Se había aceptado que hay una mecánica de encuestas para resolver el candidato. Con un aporte que se hace en cualquier pueblo. Y el que las propuso, después no las aceptó. Y yo creo que hay que tener cuidado porque entre el capricho y hacer del juego al peronado hay una distancia muy cerca. De cualquier forma, por supuesto, eso nos hizo ruido a nosotros. El peronismo es más vivo. Porque arregló con el primerismo. Hoy Alberto Fernández le apoya a Esquiere. A mí me apoyó Vidal, por lo menos. No, Aníbal Fernández. Y arregló con el quinecito. A Castelo es el candidato en Villa María. Y no tiene ningún problema. Lo esconden. Yo siempre digo que a la novia hay que mostrarla. No hay que responderla. Así que hay que asumirla. A mí me acompaña el Poder, me acompaña el Frente Cibre. Me acompaña la coalición cívica. Hay miles, miles de radicales en la provincia que quieren competir con el peronismo. No hacerle el juego al peronismo. Que quieren volver al gobierno. Para construir un futuro. No son mejores que nosotros. No digo que son peores. Pero mejores no son. Y que nosotros podemos hacer las cosas mejores después de 20 años de ellos, seguro. Como lo pensaron ellos cuando nos ganaron a nosotros. Estoy convencido. Yo me he preparado. Tengo una edad donde estoy maduro. Para hacer eso. Pero obviamente que es una pelea de pareja. Es como subir al Himalaya en bicicleta. Y ellos van en avión. Mario, una pregunta. Recién usted habló del sistema de salud. Sí. ¿No es cierto? Que hoy está distribuido por hospitales que son regionales. Sí. Y en todo esto está la distribución del FOFINDE. Sí. Que es una de las cuestiones que más controversia ha generado. Sobre todo en las poblaciones más chicas. ¿Cómo debería distribuirse el FOFINDE para poder llevar un sistema de salud más integral hacia todo el interior? El FOFINDE no termina resolviendo el problema porque cada día es más chico y el gobierno maneja con discrecionalidad la ponencia. Eso no va a ocurrir por los municipios conmigo. Se les queda con parte de la coparticipación, la inventa. Pero el problema es que tenemos nosotros. La atención primaria la están haciendo los intendentes. Y el nivel superior de derivación de los hospitales regionales o está saturado o no tiene insumo ni algodón o usted va a buscar un mamógrafo y está roto. Y hay una mala distribución de los recursos humanos. Miren, en el norte de Córdoba solo hay un médico cada mil habitantes. Hay tres en el interior y nueve en la capital. Y se han cerrado 150 clínicas privadas. Y el APRO es un desastre. Y hay muchas clínicas que son APRO dependientes. Entonces, si usted no puede rearticular ese sistema hay un acuerdo con el sistema privado donde los niveles de la complejidad que se demandan estén en determinados lugares donde usted tenga velocidad para trasladar al paciente. Donde tenga los recursos, las ambulancias que le responden. Donde esté informatizado. Donde esté conectado en este siglo que le andan prometiendo Wi-Fi gratis. Ya van tres campañas que prometen lo mismo. Donde usted tenga la historia clínica con el hospital regional. Donde entra por una computadora y sabe antes que llegue el enfermo. Eso pasa en cualquier país del mundo. Se puede hacer acá. Ahí no es un gasto, eso es una inversión la que tiene que hacer. Entonces, es titánica la tarea. Porque yo recorrí el sur, recorro el norte, donde sea. Y el problema es el mismo. Yo no lo inventé. Vengo de Santa Rosa, Caramuchita. Se acaba de cerrar la última clínica privada. Y me fui al hospital público. Y no hay un mamógrafo. Y ni hablar de la gente que no tiene ingresos. Y ni hablar de la tercera edad. Cuando le dan turno de cuatro meses para cambiarle una prótesis. No saben si va a estar vivo. O termina una ambulancia de Armando dando vuelta. En la capital, lo escuchamos por radio. Cuando quieren capacitarse en un nivel superior. Va a ser gratis. Córdoba tiene todo. Entonces, 20 años de gobierno ha hecho que hayan ido perdiendo el sentido y el camino. Entonces, no le dejen todo el poder a uno. Es una locura. Anímense a cambiar como un día cambió. Una oportunidad. A los cuatro años yo me voy a ir. Pero va a estar mejor. Y a los cuatro años cuando vuelvan a elegir un gobernador. Va a ser solo con una reelección. Y después nunca más va a poder ser gobernador. Se va a terminar en SIGACI. 20 años entre dos personas. ¿A dónde creen ustedes que termina eso? Los que están en el gobierno, los ministros pasan a ser jueces. ¿Qué garantía tenemos? Ninguna. Córdoba no puede ser un feudo como Formosa. Y que la única diferencia sea. Que como es más rica sea de Smoking. Hay que evitar los feudos. Ya está demostrado lo que pasa en la Argentina cuando eso ocurre. Pero como hay un 38% de pobreza en Córdoba, mantienen una clientela fuerte. Porque sobre la pobreza de la gente actúan para quedarse con el voto. Eso es lo que hay que evitar. Hay que evitarlo. Hablaba de la descentralización recién de los hospitales, por ejemplo. Este gobierno actual ha descentralizado varias cosas. PICOR, lo que tiene que ver con la educación también en las escuelas. Se sacó de un signo. Pero lo más preocupante de todos, quizás, sin sacar la importancia de las otras, ¿no? No, por supuesto. La policía, digo, o sea, se manda un fondo para mantener lo que es el destacamento policial. Pero los policías no tienen ni patrulleros. Por lo menos en la situación de Hernando y de muchas localidades del interior. No son los desastres. Miren, hay 22.000 ajenas. Hay 2.500 con carpetas psiquiátricas. 3 del poder de la tierra. Hay unos 3.000 que se mueven con carpetas médicas. No tienen un plan de seguridad que incluye eso. Coordinar la infraestructura. Un mapa del delito. El delito que se comete en Hernando no debe ser igual al del río Tercero. Hay que saber cuál es el que hay que atacar. Eso se hace en un consejo de seguridad que lo va a presidir el gobernador. Tiene que ponerse a la cabeza de la lucha por la inseguridad. Y en la capital es distinto. Porque ahora los motochorros en 15 segundos del promedio. Te tiran al piso, te pegan un tiro, te sacan la cartera, donde sea. Entonces, hay que redistribuir los fondos. Y también tener un plan de integridad para la policía. ¿Eso qué es? El policía honesto que denuncia a un superior o una falta administrativa de un superior. Tiene que haber una ley que lo cuide, que lo protege, que lo premie. ¿Eh? Para hacer una brigada de motochorros como yo hablo en Buenos Aires. Y he discutido y estudiamos con los equipos. Con 800 votos entre los centros más grandes. Y con una cámara. Y con un sistema de monitoreo simultáneo. Se lo puede discutir. Hoy en la capital federal. Han incorporado un sistema de reconocimiento rostro. Ustedes saben que hay 40.000 profes. ¿Cómo lo saben? Bueno. Tiene un sistema conectado con las cámaras. Cuando identifica un rostro de lo que está. Y en el captura se juntan a las dos fotos. El otro día me dijo. La renta de 15 por día. En Córdoba tenemos que tener un sistema. Somos una provincia importante. Perdón. Le agrego algo que pasó en Armando Acaipo. Yo lo dije por medio porque me parece una vergüenza. Hubo un robo en Armando. Se mandó a la policía con paso en montaña. El rostro mandaron a este sistema. Se de Armando mandó a que hagan identificar. Y dio el 100% de una persona. De esa justicia. La justicia de Río Tercero. Hace 15 días. Se mandó a la orden de sanamiento. También pasa lo mismo a la justicia. Tenemos que tener el consejo de la magistratura. La coordinación. Para que se le haga abierto a la justicia. Para saber cuánto la mola. Pero todo eso. Son 20 años de gobierno. Se arranca por entusiastro. Después se hace un combo. De inseguridad. Falta de controles. Consecuencia de corrupción. Y la idea de empacharse de poder. Emborracharse de poder. Tienen pecado de gula. Creen que pueden hacer cualquier cosa. Ahora. La última de mi parte. Por lo menos. El tema de esto que se viene hablando hace mucho tiempo. Del famoso federalismo. Que supuestamente casi no existe. Digamos. O sea. Enviamos todo. Pero vuelve poco. Bueno. La autovía San Francisco. La hace el gobierno nacional. Los planes hábitat que le ha dado al principio. Son del gobierno nacional. Mientras andaba bien acá. El presidente vino acá con el gobernador. No se despegaba. Acuérdense que bailaba arriba de un acoplado. Ahora capaz que se esconde debajo del acoplado. Si el intendente la suelta a dos más. Bueno. Y el intendente. El pro. Lo manda a dos votos con los perones. Bueno. Entonces. Que es lo que. Que es lo que. Eso vive con el alma total. Que es lo que hay que hacer. Es que actuar con lealtad. Y si uno tiene diferencias. Saldar las diferencias. Yo no. No creo la grieta. Yo aprendí a equivocarme. Y aprendí de los errores. Y de los aciertos. Pero el federalismo también hay que practicarlo para adentro. Ustedes escucharon en el gobernador lo que dijo el año pasado cuando los intendentes no firmaban un convenio. O firman o no cobran. ¿Qué te parece? Viendo el regimiento te hacen eso. ¿Eso sabe qué? Veinte años de poder. Muchas gracias. Yo le quiero agradecer, doctor Ney. No, gracias a ustedes. Muchas gracias. Siempre venimos a acompañar a un amigo. No, por supuesto. De muchos años. Y bueno, estamos siempre presentes en la medida que podemos. Un agradecimiento sinceramente que nos haya venido a visitar. Acá tenemos a nuestro candidato a legislador del departamento que me hubiera presentado. Un muy joven, un abogado del prestigio. Quiero agradecerle a mi amigo Falco. Cada vez que lo molesto está ahí al lado acompañándome. He venido a saludarlo al intendente. Me alegro mucho por el triunfo que le hayan dado. La confianza que le brindaron nuevamente al Armando. Yo no tengo odios ni venganza con nadie. Cuando uno transita por eso hay que dejar la policía. O cuando se hace el ridículo también. Hay que decirle que no lo dejan. Doctor. Eso hay que tomar lectura. Una preguntista. ¿Ya tiene decidido el equipo que lo va a acompañar en caso de ganar? Digamos, para todos estos cambios que usted dice. Sobre todo en los niveles más destacados como son, por ejemplo, Economía, Ministerio del Interior. No doy nombres porque hoy quiero generar cero. Es un equipo muy grande. Hay decanos de las facultades, de la universidad. Muchos profesores. Hay gente joven. Gente muy especialista en energía alternativa, energía limpia. En Córdoba se la cerró en vez de empujar. Biomasa. Energía solar, energía eólica. Tenemos que empujar hacia adelante. Eso tiene que ver con el medio ambiente. Ustedes saben que se deforestó el 40% de Córdoba. Quedó solo el 3% del bosque nativo. Todos miramos para cualquier lado. Entonces, hemos trabajado mucho en eso. El gobierno no habla de política ambiental porque no puede. Tiene la cola sucia. Pero además porque creen que electoralmente en total eso no importa. Hay que prometer números grandes, como dicen ellos. Grandes. Siempre miles, 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 miles. Estaba con el intendente de la Mulaya. Y yo digo, ¿por qué no me llevaba a ver las viviendas que prometió? Porque ahora el día hace cuatro años, cuando ganó, eran 400 para la Mulaya. Encontramos 8 y las había hecho en internet. A mí me daría vergüenza. No vuelvo al acuerdo. O por lo menos explico por qué. Muchas gracias.